Está indicando de que supuestamente solamente el Estado Central tiene la capacidad de ejecutar obras porque lamentablemente nuestros gobernadores regionales, alcaldes, tienen incapacidad para hacerlo, ¿no? David, cuéntame, ¿cómo vamos con el tema de la regionalización? Buenos días a los clientes de Exitosa a nivel nacional. Efectivamente, lo que sí podemos coincidir es de que Exitosa efectivamente está trabajando, o digamos un tema de verdadera descentralización. Lo otro, anteriormente los alcaldes solían llevar las famosas llantitas, lo decíamos acá, y nos referimos pues al famoso queso para poder lograr algo de obras allí en la capital de la región, teniendo en cuenta de que era un gobierno centralista, ¿no? Hoy se cambió por los Rolex. Y el otro aspecto que hay que destacar en esta oportunidad es de que los alcaldes o el gobernador tienen que declararse soldado de Dina Boloarte para efectos de recibir algún beneficio, como lo está pasando en el caso de Macusani, por ejemplo, quien se ha declarado abiertamente que es soldado de Dina Boloarte y le ha dado la Universidad Nacional. Le ha dado, ahora le ha hecho el anuncio de que le va a hacer una carretera de doble vía y que hacen ver de que esta carretera va a servir para el turismo y otras cosas. Sin embargo, todo hace ver de que esta carretera va a servir para sacar el litio que literalmente pues ya la señora Boloarte lo ha empeñado a las transnacionales. Asimismo, en el mensaje presidencial ha anunciado y ha dicho, y se ha jactado la presidenta de decir que ha creado dos o tres universidades acá en la región Puno, pero no ha dado un solo dólar para que estas universidades puedan funcionar. Increíblemente. El otro anuncio que ha hecho la señora Boloarte es que, digamos, la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón, hospital regional de la ciudad de Puno, sencillamente lo va a construir de gobierno a gobierno. También ha hecho otro anuncio con respecto al PIA, el proyecto integral de agua y alcantarillado de la ciudad de Juliaca, al que ha dicho, estoy dando 16 millones de los 700 tantos millones de dólares que vamos a obtener vía préstamo del BID, pero hasta el momento nadie explica en qué van a ser utilizados esos 16 millones. Cosas como estas hacen pensar a la población juliaqueña, a la población de la región Puno, de que es un mensaje completamente centralista. Para conversar con ellos y abundar un poco más, para ver si hay o no una verdadera descentralización en el país, y en el caso de Puno, está con nosotros el joven profesional King Torres O'Huanca, él es miembro de Sumas Causae, que en castellano significa el buen vivir. Ingeniero Torres, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido a Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por el espacio. En lo personal, considero que el mensaje que ha dado la presidenta Lina Boloarte es un mensaje que está indicando que supuestamente solamente el Estado Central tiene la capacidad de ejecutar obras, porque lamentablemente nuestros gobernadores regionales, alcaldes, tienen incapacidad para hacerlo. Pero hay que tener en cuenta algo, si nosotros hacemos una memoria histórica de lo que ha pasado anteriormente, cuando el Estado Central administraba todo, acá ni llegaba dinero para hacer una canchita de fútbol, por lo menos. A pesar de todos los errores que cometen nuestras autoridades, no es que se les justifique, pero por lo menos hay una calle asfaltada. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pero hay otro problema que no estamos viendo como tal, que es la planificación de las ciudades, la planificación de las regiones, la planificación de las provincias. Y ahí es donde estamos cometiendo el error, porque por ejemplo, no sabemos cuál va a ser la función de Arequipa en este contexto mundial e internacional, no sabemos cuál va a ser la función de Puno o de la ciudad de Juliaca en este contexto internacional. Por ejemplo, escuchábamos al consejero de Arequipa que indicaba que ya se va a dar inicio al proyecto del puerto de Corio. Y este proyecto del puerto de Corio es muy importante y a nosotros en Juliaca, por ejemplo, y a Puno nos conviene. ¿Por qué? Hay dos factores. Uno está el caso del litio de Caravalla y el otro está, qué función vamos a tener nosotros. Ahorita Juliaca es una ciudad comercial nada más, pero necesitamos tener una ciudad industrial que permita producir y procesar todos los requerimientos que vamos a necesitar en el mundo hoy en día. Por ejemplo, estamos hablando de las energías limpias, de las baterías de litio, de los autos eléctricos. Entonces, literalmente, Kim, estamos hablando, digamos, de la función o la responsabilidad que deberían tener los gobiernos, los gobernadores regionales. O sea, también el rol que deberían jugar, de repente, los movimientos políticos regionales en torno a este tema de la descentralización. Claro, a ver, yo les pregunto, o sea, ¿quién va a establecer, digamos, que Juliaca sea una ciudad industrial o de que Puno sea una región que esté encaminada a la industrialización? ¿El gobierno central o nosotros? O sea, ¿le vamos a pedir a Lima permiso para nosotros industrializarnos? No es factible eso. Y el problema es de que nuestras autoridades y las universidades no están pensando en eso. Por ejemplo, las universidades están pensando simplemente en producir profesionales para el mercado laboral, pero no estamos produciendo profesionales que tengan la capacidad de transformar esta realidad. Y ojo, hay que entender lo siguiente, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales de todo el Perú, ¿de dónde están saliendo? Se están saliendo de las facciones políticas que hay en las universidades. ¿Qué quiere decir? De que las universidades en todo el país están fracasando como centros de estudio y de formación profesional para cambiar los destinos que tenemos en el país. En suma cuenta, entonces, ¿cómo evalúas este proceso o mejor este tema de descentralización, teniendo en cuenta de que por eso se han creado pues las regiones, ¿no? Pero hemos notado, amigos oyentes de Radio Éxitos, a nivel nacional, de que el gobierno se da el lujo de destinar más allá de 140 millones de soles, por ejemplo, para el tema de la sequía, pero estos dineros no lo ha entregado el gobierno regional. Han sido los señoritos de Puno, perdón, de Lima, quienes han venido a administrar estos dineros y efectivamente en estos momentos no estamos viendo, como dice acá el ingeniero, no estamos viendo ni siquiera que se haya desarrollado un pozo tubular y si se ha desarrollado, sencillamente no sabemos dónde está. Claro, y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, cualquier obra que se hace no se puede hacer simplemente porque la gente lo necesita. Tiene que haber una investigación o investigación o indagación científica sobre eso. Por ejemplo, acá tenemos el caso del hospital del Cono Sur, que se ha inundado y querían ponerle un sótano. Y estaba inundado. ¿Y dónde están pues los ingenieros? O sea, se supone que se hace una obra teniendo en cuenta esos factores, pero para tener en cuenta esos factores se debe hacer una investigación de por medio. Por ejemplo, tenemos al Colegio de Ingenieros, cuyo decano, por ejemplo, inmediatamente a todo mundo manda saludos, porque me imagino que quiere ser gobernador regional en el futuro, pero ¿dónde está esa explicación científica, que es explicación técnica para solucionar los problemas? Tenemos a los rectores de las universidades que han sido presidentes regionales, que quieren ser alcaldes en esos momentos. David, usted sí me copias. ¿Dónde está esa capacidad de ciencia y de tecnología, de análisis científico? ¿Dónde está? Pues no lo vemos. Bien, Lucho, adelante. Sí. David, yo me he quedado impresionado por dos temas, por las declaraciones de ambos. Primero, yo sustento con las declaraciones de David y tu invitado, de que el centralismo genera corrupción total, porque tú narrabas que anteriormente los alcaldes venían con sus llantitas, con sus quesos, a pedir favores, pero ahora este centralismo obliga a los alcaldes a venir al MEF, a venir a los diferentes ministerios, a ofrecer porcentajes de las obras, dinero en efectivo para que les desembolsen los presupuestos. Y segundo, para nuestro invitado, para el ingeniero Kim Torres, usted decía, ¿quién decide el desarrollo de tu región? No, no lo hacen ustedes, lo hace Lima. Susténtalo, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo les pregunto, el Estado como nación, ¿cuál es su proyecto hacia futuro, para el 2050? No lo tiene bien definido. Y es por eso que todos divagamos. Por ejemplo, cuando Puno, si yo les invito a revisar los planes de desarrollo, los planes estratégicos que tiene la región de Puno y las diferentes ciudades del país, no tenemos definido qué es lo que vamos a hacer. Lo único que dicen estos planes es, queremos que la ciudad o que la región simplemente reducir la pobreza en tanto por ciento, simplemente queremos que las personas tengan acceso a los servicios básicos. Pero no tenemos una idea definida de lo que queremos hacer en el futuro. Por ejemplo, acá en el caso de Puno o de Juliaca, ¿qué es lo que estamos planteando? No las autoridades, sino los jóvenes. Si no, estamos planteando que Puno se convierta en la región que sea la capital científica y tecnológica del país. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien se están creando aquí las universidades, estas universidades no se pueden crear porque a uno le dio la gana, sabemos que lo están haciendo por demagogia. Pero tenemos que usar estas cosas que se están dando en el momento para poder impulsar a la región a que sea un centro muy importante. ¿Por qué? Yo les digo, voy a esperar de que venga un profesional de Lima a que me solucione los problemas de Juliaca. No, porque el profesional de Lima no conoce la realidad de Juliaca y es por eso que ha habido muchos errores aquí en la ejecución de proyectos. Sin embargo, pues en este tema de la centralización o del centralismo limeño está generando de que vengan limeños a querer resolver la problemática de Puno, ¿no es cierto? ¿Y por qué no funciona? Porque el limeño tiene una idea diferente y el juliaqueño tiene una visión diferente. Por ejemplo, en Puno tenemos nuestras costumbres, la festividad, los carnavales, nuestras ofrendas a la Pachamama, etcétera de cosas. Entonces, viene uno de Lima, no conoce puestas costumbres y la ciudad, las ciudades que construimos, las obras que construimos están en función de pensamientos foráneos, que no se adaptan a nuestra realidad. Un limeño jamás va a poder hacer como nosotros pensamos, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestras costumbres y nuestras obras deben estar también en función a estas costumbres. Entonces, aquí hay un tema, Luis Aguilar y amigos oyentes de Radio Xitos a nivel nacional, que los gobernadores de turno no están dando la talla para poder promover todo lo que estamos diciendo. Gracias. Adelante ustedes en Lima. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a Arequipa, Cristian García, a David Mamani, precisamente, desde exitosa Juliaca, a Percy Bereche, desde exitosa Piura, y a nuestro amigo Raúl Herrera. Gracias por exponer.